En la arena donde te escribí mi poema, mi fruto, mi flor, historia de amor, mis caricias nuevas, mi juventud plena, mi trozo de pan, mi viejo refrán, de un poeta estúpido perdiendo la cabeza, por el amor tuyo, la fe que perdí, mi camino sin fin, mi carreta sin rueda, y el amor que te di, todo lo perdí. Mi tibio rincón como suave algodón, reposé mi cabeza en la suave arena, mi leña, mi hogar, mi lecho de amor, y fue en un atardecer donde empieza una historia, escribiendo este poema en la blanca arena, allí estaba yo.